Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de Noticias La Lupa Araucana, nuestra nueva página. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir y me gusta para que les lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 18 de agosto del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias del Departamento de Arauca, fue instaurada una queja ante la Procuraduría General de la Nación contra 10 diputados del Departamento de Arauca por la elección del Contralor Departamental de esta región del país. También solicitaron la suspensión provisional. En la cuerda floja se encuentran 10 diputados del Departamento de Arauca por la elección del Contralor Departamental Luis Fernando Márquez Alzate. Tenían que haber suspendido la elección por la renuncia de uno de la terna. Efectivamente, el día de hoy impetré una queja disciplinaria ante la Procuraduría Regional de Arauca en virtud de la falta gravísima contenida en el artículo 65 de la ley 1952 o Código General Disciplinario, en la que incurrieron los diputados del Departamento de Arauca que participaron en la irregular elección del Contralor, el señor Luis Fernando Márquez Alzate. Esta queja viene con una medida cautelar que es una solicitud de suspensión provisional de todos los diputados de forma inmediata, tal como lo establece el artículo 217 del Código General Disciplinario, por el poder que ostentan los diputados, por la calidad de la falta y porque genera un inconformismo ante los temas de moralidad pública que se han venido desarrollando y se han venido decantando por parte de la Procuraduría General de la Nación. El abogado demandante, Carlos Alberto Merchan Espíndola, dijo que sería la primera vez en la historia que 10 diputados sean suspendidos provisionalmente de sus cargos. Y este es un hito que marcará definitivamente la forma y el ejercicio del respeto por el derecho disciplinario ya que sería la primera vez en la historia que la mayoría, los 10 diputados que estuvieron presentes tendrían que ser suspendidos en forma inmediata de acuerdo a como lo establece el procedimiento de la ley 1952 que reformó la 734 del 2002 es el Código General Disciplinario que entró en vigencia hace poco y que pues estamos estrenando con esta queja disciplinaria que estamos seguros va a producir unos resultados muy efectivos para tratar de controlar estos temas que tanto afectan la función pública y el desarrollo de las funciones de los diputados del Departamento de Arauca. El abogado araucano explicó que se tenía que hacer por la renuncia de uno de los que conformaba la terna para la Contraloría Departamental de Arauca. Bueno, nosotros nos vamos a la norma general y a la norma constitucional, al artículo 72 y al parágrafo donde se relaciona el tema de qué se debe hacer ante la ausencia de uno de los ternados. Es más, en la misma resolución 040 de la convocatoria en el artículo 29 ellos muy acuciosamente señalan el procedimiento que se debe hacer ante la ausencia de uno de los ternados y es que efectivamente se llame al cuarto que pasó y que obtuvo un puntaje que lo hace merecedor de estar en esa terna que fue descompuesta y se debe recomponer ante la vacancia absoluta de uno de los ternados. Para el caso que nos ocupa Lupita Granado Chaparro, fue la que renunció y dejó esa vacancia absoluta ante lo cual se debió suspender la elección y llamar al cuarto y ahí sí proceder a hacer la elección de una forma correcta sin vulnerar primero que todos los derechos fundamentales de quienes están a la expectativa de poder ingresar en la lista y que pasaron y obtuvieron méritos para poder estar en esa terna. Y segundo, por la línea jurisprudencial que está trazando el Consejo de Estado ante estas situaciones que son de verdad sorprendentes, donde sobre todo se hicieron consultas y se manifiesta un dolo evidente por parte de los diputados que participaron en esta elección. El profesional araucano le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que el juicio de los 10 diputados del Departamento de Arauca sea verbalmente. Bueno, también se solicitó dentro de la misma que se vaya por el juicio verbal de acuerdo también a la falta establecida en el artículo 56, numeral segundo de la ley 1952 que da para que se haga el trámite por el juicio verbal sumario ante la calidad de las conductas reprochables disciplinarias que cometieron con la elección irregular del Contralor y estaríamos hablando de un término de entre tres y seis meses para que tengamos un fallo de primera instancia. Ahora, con la apertura de la investigación disciplinaria y dándose los elementos para las mismas porque están debidamente individualizados e identificados plenamente los diputados de la Asamblea del Departamento de Arauca no le queda otro camino a la Procuraduría que abrir la investigación y al abrirla debe en forma inmediata también acceder a la solicitud de la suspensión provisional inmediata de estos diputados que participaron en la irregular elección del Contralor del Departamento de Arauca Luis Fernando Márquez Alzate. En el día de hoy se solicitó la suspensión de los diez diputados de Arauca y se espera que en poco tiempo salga este fallo. Sí, sí, hasta hoy se estaban coordinando los elementos probatorios sustanciando el tema de la suspensión o la medida cautelar y creemos que de acuerdo al acervo probatorio, de acuerdo a todas las pruebas que están radicadas y aportadas y adjuntas dentro de la queja disciplinaria es procedente, pertinente, necesario y sobre todo para enviar un buen mensaje a la ciudadanía del Departamento de Arauca de que la Procuraduría Regional si produce efectos disciplinarios es que la suspensión se debe decretar en forma inmediata de estos diez diputados. Los diputados del Departamento de Arauca esperan la notificación por parte de la Procuraduría General de la Nación para iniciar su respectiva defensa. ¡Gracias!